En el caso de lo que me preguntas, sí hay una resolución de la Suprema Corte para el pago de impuestos y se está haciendo el trámite para que se paguen esos impuestos y también impuestos anteriores, sólo que como cualquier ciudadano tiene derecho a la defensa, ellos están haciendo sus trámites ante organismos judiciales y al mismo tiempo ofrecimos nosotros hacer una revisión desde los tiempos de Fox, porque ellos aseguran que por una diferencia con Gil Díaz y luego con otros secretarios de Hacienda, les están queriendo cobrar el doble de lo que legalmente les corresponde. Entonces, el ofrecimiento fue que el SAT con sus especialistas, con sus contadores, se reuniera con los contadores, con los especialistas de esta empresa, se hiciera una búsqueda de toda la información para que de acuerdo a la ley se definiera si era un cobro doble o no, pero el compromiso es que lo que resuelve esa comisión, que lo que resuelve el SAT legalmente, eso es lo que se tiene que pagar. No hay ninguna posibilidad de condonar impuestos y yo entiendo que todos los empresarios, incluido Ricardo Salinas Pliego, está de acuerdo en que se debe de pagar lo justo, lo que él alega es de que estaban cobrando o le están cobrando más de lo debido.